Hola gente, espero que estén muy bien. Hace un par de días salió Science Row, y si tengo que serles sincero, cuando salió originalmente hace algunos años, no lo jugué. Y si bien por el canal seguiremos con guías de Elden Ring y todo lo que siempre tenemos por acá, creo que es momento de entrar a otro título mientras esperamos más contenido de los juegos que usualmente jugamos por Loot Gaming. Y creo que Science Row es un juego bastante amplio como para que podamos empezar una nueva serie de guías por el canal. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierdan de nada de lo que tendremos por acá en Loot Gaming. Como dice el título del video quiero mostrarles cómo pueden conseguir un par de armas, pero principalmente una cuerpo cuerpo a cuerpo, que es de las mejores con las que nos podemos hacer en las primeras horas del juego. Y está detrás de una misión que estará a vista y paciencia de todos, pero que podría ser dejada de lado y creo que deberíamos hacerla lo antes posible, ya que como dije estará disponible bastante temprano. Esa misión es la Empolvada, una misión bastante entretenida, donde como siempre tenemos que eliminar a muchísimos enemigos. La última parte de la misión para mi gusto es la mejor de toda esa pequeña aventura, muy entretenida la verdad, pero terminándola obtendremos tres armas como recompensa, de las que la ballesta me parece muy interesante, pero la que les sugiero prueben y usen por lo menos en las primeras horas, así se dan cuenta qué tan efectiva puede ser para ustedes, es el arma cuerpo a cuerpo aplasta huesos. Un hueso enorme con el que iremos por ahí derribando a cuanto enemigo se nos ponga enfrente, realmente muy buena, con una habilidad única que se llama abatear, que la vamos a desbloquear al derrotar a 30 enemigos usando esta arma y que créanme vale totalmente la pena. En general claro, cuando estemos rodeados de enemigos lo mejor es siempre usar un arma de fuego, pero si tenemos que rematar a algunos y de paso ahorrar en municiones, un arma cuerpo a cuerpo siempre viene muy bien y vamos que andar por ahí con un hueso enorme agarrando a batazos a todos los enemigos es y se siente espectacular. Gente, mi intención es seguir por lo menos hasta que salga Steel Rising por acá con Science Row. Si el video les gusta y quieren más guías del juego, denle al pulgar arriba así me doy cuenta que vale la pena seguir haciéndole guías a este juegazo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.